Somos perdonados Cantamos tu redención Con fuego en el corazón Nada nos detiene Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Somos libres de una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tú eres la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Somos libres, tu vida es la gloria Resucitados Vivimos para ti La pasión no morirá La pasión no morirá Si nada nos detiene Vencemos la oscuridad La pasión no morirá La pasión no morirá Y somos libres de una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Somos libres Y tuya es la gloria Te resucitaste con poder Te levantaste y nos levantamos Nos levantamos Hacia el mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos Nos levantamos, nos levantamos Somos libres, un ángel de reacción que gana tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Somos libres, un ángel de reacción que gana tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay fuego que abre en el corazón y nunca se apagará Hay fuego que abre en el corazón y nunca se apagará Somos libres, un tuya es la gloria ¡Gracias! 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 En las alturas Tu amor Señor Con vuelos Te ando Más profundo Que el mar Tu fidelidad Estombo los montes Tu palabra Para desfiel Gloria a Dios Que todos canten Gloria a Dios En las alturas En las alturas Gloria a Dios Que todos canten Gloria a Dios En las alturas No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A través de tu gloria, todos aquí se postrarán. Dios de gracia y verdad, revelada en Jesús, toda eternidad está en ti. Dios de gracia y verdad, revelada en Jesús, toda eternidad está en ti. Dios de gracia y verdad, revelada en Jesús. Jesús, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús. ¡Majestoso Dios! Dios de gracia y verdad, revelada en Jesús. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y los mil brillándose, ¿cuánto yo cantaré? Conciencia y tu amor, que me salvó en mi mar El invento, mi salvador, me rescató Y como el mar, fluye su amor, tu liberación Y allí amor, el invento, mi salvador, me rescató Y como el mar, fluye su amor, tu liberación Y allí amor Y allí amor, el invento, mi salvador, me rescató Y allí amor, el invento, mi salvador, me rescató Y allí amor, el invento, mi salvador, me rescató